Hay lateral que va a jugar Defensor Sporting, la pelota la va a jugar Rocha Rocha entrega en corto, balón que viene por derecha Atención porque va el remate al arco, Cardoso, rebote ¡Gol! ¡Va al boda! ¡Gol! 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 ¡De Defensor Sporting, Balboa! Balboa, Adrián Balboa Luego del rebote que dejó Cardoso Se la dejó servida al número 11 Que como buen delantero dentro del área no perdonó Lo pasa a ganar Defensor en el campeón del siglo Está ganando el Violeta y está subiendo a la punta de la tabla anual Balboa, aprovechando el error de Cardoso Para darle el gol a Violeta Estás escuchando Fútbol Multimedia Qué lindo gol de Balboa para encontrar otra vez el gol ante Peñarol Ya había ingresado de buena manera, más picante para la segunda parte Y en ese rebote que dio Cardoso otra vez haciendo un rebote Deja mal parado a la defensa, la pelota picando Y Balboa que viene entrando en carrera La manda al fondo de las piolas de cabeza Está decretando el primer tanto y por ahora es justicia en el campeón del siglo Gana Defensor Sporting Y otra vez el oportunista del gol Violeta Rocky Balboa que ya le ha convertido en innumerables ocasiones a Peñarol Bueno, nuevamente aprovecha lo que es un mal despeje del arquero Teado Cardoso, un buen remate de pintado de afuera del área fuerte, potente Pero al centro del arco del arquero da un mal rebote Hacia el medio corto y donde tienen que estar los goleadores Rocky Balboa que mandó la pelota con una palomita a guardar Se pone en ventaja Defensor Sporting Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Le están quedando 20 minutos el partido Gana Defensor por 1-0 con gol de Balboa Frente a Peñarol aquí en el estadio, campeón del siglo La pelota la va buscando sobre la punta izquierda valiente Llegaba muy exigido Llegaba a patear de todas formas el balón que le termina quedando Ahora el arquero Cardoso Cardoso sale jugando en corto Mueve la pelota en el fondo Peñarol Envío que viene por izquierda para Hernández Tira hacia adelante la pelota El conjunto carbonero la tiene a la mitad de la cancha Rodríguez Va el envío abierto por derecha Atención recibe la pelota Peñarol Buscaba y regala y lo marcan Lo marcan al vasco, quita Valiente Ahí la esterán que ya juega Peñarol Allí la tiene Sarabia Mueve Sarabia, vuelve para él Va Sarabia, juega hacia adelante Volvió la pelota para Sarabia Atención llegan hasta el fondo, pelota al medio Rebota, rebota Ahí se va afuera La saca Bocelli Es lateral ofensivo para Peñarol Ya lo hicieron rápido Buscaba el balón el carbonero Marca, marca el defensor Otro saque de manos favorable a Peñarol Ya toca la pelota El conjunto mirasol en zona de ataque Atención porque va a buscar la pelota el carbonero Bien al centro Enviva el segundo palo Buscaban el golpe de cabeza Quedó ahí nomás el rebate Pepe con el palo Gol Gol Atención Gool 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 Peñarol Atención Atención aprovechando el rebote Pagando con la misma moneda que había convertido Balboa Pon el empate para Peñarol Un centro que vino al área La pelota la calzaron de volea Terminó pegando en el palo Y en el rebote atento para cabecear la anexo Empata Peñarol 1 a 1 Estás escuchando Fútbol Multimedia Y cuando no se mostraba mucha idea por al lado carbonero Bueno llega este gol Y la verdad que hay que destacar lo que fue El remate de Lucas Hernández que de tijera Nadie pensaba que era Lucas Hernández el que había hecho ese remate Pero la agarró ahí bollando Tras un rebote Un mal despeje De un hombre de defensor de Sporting Un cabezazo que se la deja servir al lateral izquierdo de Peñarol La pelota revienta al travesaño Y Arezzo En una situación muy parecida a la de Rocky Balboa Empuja la pelota con su cabeza Rompe su racha Y de manera increíble empata este partido Y los dos cambios que hizo Peñarol Hizo cambiar un poco Por lo menos a la hora de atacar el conjunto carbonero Que llega con más profundidad Y en esta claramente Muy buena jugada de Lucas Hernández Para que diera el rebote Solo hacía vista El golero de defensor de Sporting En ese rebote en el travesaño Y ahí Arezzo Aplanchere Metió ese cabezazo Para dar el gol Al conjunto carbonero Fútbol multimedia por MontevideoOnline.com.tv La gran cadena de visoras en el interior del país No ha empatado Hay pelota que ya juega El equipo de Peñarol Envío que va largo buscando a la joya No podía Hernández Marca en el fondo Y sale Defensor Sporting Largo pelotazo a la mitad de la cancha Va a luchar por la pelota el carbonero La encuentra Peñarol ahora con Rodríguez El U del número 8 Maneja Sebastián Rodríguez Busca compañía Rodríguez Frena La tira larga para la joya La joya ponía al medio Y la saca Defensor La saca el Violeta que sale Ahora con balón dominado Se viene con la pelota Elisari Elisari juega hacia adelante Balón que recibe en zona de ataque Balboa Balboa entregó por derecha Luchan por la pelota Marca Marca y la consigue Rack Y ya sale con la pelota El conjunto carbonero La van tirando ahora a la mitad de la cancha Va a recibir el balón Peñarol Va a llegar al centro Al área Despeja En el fondo El conjunto defensor La pelota vuelve a ser del carbonero La tira en zona de ataque El conjunto Mirasol Atención envío Que va por izquierda para Rodríguez Rodríguez busca el centro Engancha Rodríguez Se manda Valentín En viva al área La saca Rocha La saca Rocha La pelota le vuelve a quedar a Peñarol Así la tira el carbonero Por derecha Vino para el Vasco Se viene Aguirre Caray Va hasta el fondo El Vasco Levanta al centro Al área Golpe de cabeza ¡Gol! ¡La joya! ¡Gol! 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 Y apareció Abel Para poner el segundo Para darle el triunfo A Peñarol Lo da vuelta El carbonero De la mano De Abel Hernández Peñarol Va a ser líder De la tabla anual Peñarol Dos Defensor Esportivo Lo da vuelta Peñarol En el campeón del siglo Estás escuchando Fútbol Multimedia Y permítame destacar Lo que es La jugada por derecha De Matías Aguirre Caray Nuevamente La incursión Del Vasquito De un rejuvenecido Matías Aguirre Caray Que llega hasta el fondo Que mete una muy buena pelota Jonathan Rack Muy inteligente Ha sido de un partido Bastante discreto A nivel defensivo Últimamente Lo de Jonathan Rack Pero en esta jugada Se la baja muy bien Abel Hernández Y con la puntería Que está El delantero Carbonero En esa segunda pelota Dos cabezazos En el área Casi siempre son gol Y bueno Se cumple esta ley La manda a guardar El goleador de Peñarol Da vuelta al partido El equipo Carbonero Y que quiere que le diga Es justo Por el trámite Del segundo tiempo Fútbol Multimedia Por Montevideo Online.com.au Y la gran cadena De emisoras En el interior del país